...porque ayer el Consejo Deliberante de la Capital rechazó el informe de los gastos 2017 del municipio. Así es, la cuenta de inversión, que se llama, donde están todos los gastos y cómo invierte el dinero de los vecinos el municipio, y los concejales decidieron rechazar ese informe argumentando que era improlijo, que tenía problemas de fondo y que no estaba claro en qué había gastado parte del dinero la Intendencia. Exacto. Para hablar de este tema estamos en comunicación con el presidente del Consejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, con Armando Cortalesi. ¿Cómo le va, Cortalesi? Buen día. Buen día. ¿Cómo le va a usted y a todos los audios? Gracias, como siempre, por darnos unos minutos, Cortalesi. Le queríamos preguntar, bueno, tomaron esta decisión, veníamos charlando con ustedes, entre otros, también de este tema, y finalmente ayer el Consejo devolvió, rechazó este informe del municipio. ¿Por qué? Bueno, como usted mismo recuerda, yo hace principios de año ya dije que la cuenta de inversión, cuando ellos la mandaron a los 30 días dije que era inviable, yo usé otro término, pero dije que era inviable la cuenta de inversión, por eso me resulta absurdo algunos justificativos, indicativos, chicana, que quieren poner a que se les rechazó por una cosa o por otra, cuando en su programa yo dije que la cuenta era un mamarracho. Claro, claro, usted se refiere, perdón que lo interrumpa, usted se refiere a que, por ejemplo, los concejales afines al faro dicen que la oposición en el Consejo, entre los que está usted, rechazaron la cuenta de inversión porque ellos le pidieron, por ejemplo, que usted blanquee a todo el personal del Consejo Deliberante, entre otras cuestiones, por ejemplo, a eso. Se refiere a usted. Exactamente, yo me ataba de leer en el diario La Gaceta, no sabía lo que habían declarado, pero por suerte, como yo siempre digo en su programa, todo queda registrado. Claro, claro, ahí está en internet para verlo. Claro, y ustedes recuerdan que hace por lo menos ocho meses que yo dije que la cuenta de inversión no está bien hecha, es inviable, tiene faltante, y después se agregaron el no mandar los recursos, los comprobantes, porque yo le voy a volver a aclarar a la ciudadanía, digamos, de qué se trata una cuenta de inversión. A ver. Una cuenta de inversión se trata de mandar exactamente en qué se ha gastado el dinero que está dentro del presupuesto, o sea el dinero de los tucumanos. En este caso, por ejemplo, tenemos 20 millones en honorarios, pero no nos mandan ni nos dicen, bueno, al doctor fulano se le pagó esto, por el juicio de esto, nada, nada. ¿Está en general puesto? ¿Está así puesto en general, honorarios? Por supuesto, todos los montos están puestos en general. Por ejemplo, si usted habla de combustible, se gastaron cada no sé si 400 millones en combustible, una cifra enorme, pero la municipalidad no tiene un parque automotor tan grande. Claro. Se puede haber gastado, pero tiene que decir, bueno, los camiones que van a hacer pavimento han gastado tanto, se ha gastado tanto en él. Una cuenta de inversiones que tiene que dar los datos detallados de qué se ha gastado. Como la economía de una casa, si usted la cierra al mes, dice, bueno, ha gastado 20.000 pesos, bueno, pero usted empieza a decir, bueno, ha gastado día por día, ¿y en qué? En el almacén, en la verdulería. Y empieza a acotejar los tickets en los que se ha gastado. Eso es lo que nosotros debemos revisar, pero sobre todo lo que ellos deben mandar. Ahora la pregunta, que también se la hicieron ayer a los concejales, ¿por qué no mandan? ¿Qué esconden? Porque esto es muy simple, y yo siempre dije lo mismo. Si uno tiene todo clarito, no va a tapar la boca con cada uno de los informes que nosotros pidamos. Ustedes quieren, tomen, 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 y vayan y digan al diario que está todo bien. Claro, claro. O donde sea, pero no está todo bien porque no tenemos los informes. Sí. Ahora, lo que llama la atención, Cortalesi, fueron casi 10 años en los que se aprobaba la cuenta de inversión de manera ficta, sin revisión alguna, sin debate alguno, y ahora, bueno, se decidió verla, parece, ¿no? No, mire, ya respondí esta pregunta. Sí, 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 recuerdo, recuerdo, sí. Recuerdo, este es mi segundo año de presidente, y el primer año llegué en octubre. Sí. Cuando yo quise hacer una sesión para tratar este tema, es más, era para ampliar el periodo de sesión ordinaria, si recuerda usted bien, para tratar este tema, nos dejaron sin cuórum. ¿Lo recuerda? Sí, 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 sí. Así fue. Entonces, no nos dio la oportunidad, yo había llegado hace 10 días a la presidencia, y esta es la primera vez que yo estoy a la presidencia, y si vuelvo a estarlo, y las cosas no son como deben ser claras, porque estamos hablando del dinero de los tucumanos, no del dinero mío, ni de él, ni de nadie, solamente de los tucumanos, que tenemos que ser muy claritos con el dinero ajeno. Entonces, ¿la volvería a rechazar o la aprobaría si le mandaría los informes y yo vería que los gastos fueron todos claritos? Ahora, sí, sí, perdón, perdón, sí, 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 disculpe. Un consejal manifestó que tampoco estaban los subsidios que se dieron, y todos sabemos, en Tucumán, que eso es Luque Peipe, no, Luque Tique, que después en un supermercado conocido había colas de 10 cuadras, todos sabemos que compraron voluntades con eso, deben sacar esa plata más los subsidios que se dio a personas que no residían en San Miguel de Tucumán, y eso no puede ser. Sí. Ahora, Cortalesi, ¿qué va a pasar ahora? Porque no se entiende bien por qué los ediles del propio oficialismo dicen, bueno, vayan a la justicia. ¿O vamos a la justicia y llevemos todo esto a la justicia? Respecto de la cuenta de inversión, digo, ¿no? Claro. Lo que se viene, me facultaron a mí para ver qué es lo que se hace. Los pasos siguientes son mandar, a ver, lo que se puede hacer es que vamos a estudiarlo, esto, la sesión fue ayer de la tarde. Claro, porque es una situación medio inédita, ¿verdad? ¿Primera vez que se da que se rechaza la cuenta de inversión y ahora no está del todo claro cómo hay que seguir administrativamente o de qué manera se continúa, digamos? Tenemos la facultad de mandarlo a los órganos, quizá a la FIGIN. Claro, claro. Y mandar a la justicia. En realidad la justicia no tiene que esperar a que se mande nada. Claro. Esto ya lo tiene el diario. Usted sacaba en el... Está saliendo el diario más importante del de Tucumán, del noeste, entonces no hace falta que es público. Claro, podría actuar sola, eso dice usted. Podría actuar de oficio la justicia. Exactamente, de oficio, digamos. Particularmente, ¿tiene dudas de que la plata no se haya gastado en lo que dice esa documentación? Es que en la documentación, solamente vuelvo a repetir, dice hemos gastado en honorario 20 millones de pesos. Entonces, cuando uno habla de honorario, está hablando de honorario de abogado o otras cosas. Entonces necesitamos la información de saber de qué estamos hablando. Si hablamos de que a un abogado, a 10 o a un estudio se le pagó 20 millones y qué es lo que trató, qué es lo que defendió o qué es lo que consiguió. A lo mejor está en un juicio donde es acreedor de la municipalidad. A lo mejor es al revés, es deudora. Entonces, hemos dado números redondos, como siempre se hacían y como ustedes dijeron, siempre quedaba dormido y después se aprobaba de manera práctica. Bueno, yo creo que en este consejo se lee, se estudia y se piden los informes pertinentes para tener una decisión acabada, correcta, estudiada y no pudieron mandar informes a la realidad. Porque si hubieran tenido las boletas, los recibos de cada gasto, ¿por qué no lo hubieran mandado? Claro, claro. Gracias, Cortalesi, por estos minutos. No, al contrario, gracias a ustedes. Buen día. Bueno, ahí charlábamos con el presidente del Consejo Deliberante, con Armando Cortalesi, que entre otras cuestiones, nos decía que podía este informe mandarlo a la Sindicatura General de la Nación, a la CIGEN, para que observe la cuenta de inversión y le tiró la pelota a la justicia. Dijo, salió en el diario más importante del norte, es público, en la Gaceta, si quisiera, la justicia podría estar actuando ya incluso de oficio, para ver qué pasó con estos gastos que nosotros decimos que no son del todo correctos. Bien, entonces recordemos que... Esa es la postura, perdón, reiteramos, de la oposición del Consejo Deliberante de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Claro, recordemos que esto ya se veía venir de alguna manera, ¿no? Lo estaban manifestando ya varios concejales de la oposición desde que recibieron esta documentación de que no les cerraba de alguna manera algunos números, mientras que los representantes de la municipalidad dicen que es todo un cuestionamiento con fines políticos, ¿no? Sí. Bueno. Bueno.